Sé que te he fallado un montón Pero, perdón, perdóname Perdón, perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia, perdón y clemencia Perdón y piedad de mí Perdón y piedad de mí Que ya mi alma es su culpa, confiesa Mil veces me pesa, de tanta maldad Mil veces me pesa, de haber obstinado Tu pecho rasgado, o suma voluntad Yo fui quien del duro madero Y clemente te puso pendiente Con mi limpiedad, la gloria he perdido Merezco el infierno, perdóname Padre Eterno Jesús, entregaste tu vida en la cruz Por mis pecados y por los del mundo entero Hoy en este día Perdón, te pedimos perdón Perdón por nuestras ofensas Perdón, perdónanos Perdón, perdónanos Perdón, perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad de mí Perdón y piedad de mí Más y arrepentido Te busco lloroso Oh Padre amoroso Oh Padre de bondad Tu amor, Jesús mío Será ya mi anhelo Amante del cielo Su amor ensalzado Mi humilde plegaria Traspasa las nubes Las dientes querubes Mis votos llevados Dios mío Consuma mi vida Ese fuego Y admíteme luego La eterna ciudad Y admíteme luego La eterna ciudad Perdón, perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad de mí 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 Fúfra, fúfra Es la ángelí Y link O ife es Perdón y piedad de mí Gracias.